¡Suscríbete al canal! Para Chavito, para Ness, para Chavi, los amigos, la familia Toloba Ya cuando miras, levantamos fuerte Yo me voy a tus ojitos Para Ariana, dice Estás enamorada ¡Vamos, Ariana! Y tan emocionada ¡Y que sueñe! Tú se conociste Que eres muy bonita No se puede bailar Ese es el casado Tu casa de a tu lado ¡No vamos a cantar todo y dice! Ese es el problema Y yo te he sentido Que tú me quedas alto Me sigue en tu camino ¡Garacheo, el enamorado! Lo cantamos con la fuerte ¡Nos niños, tus dedos Mi boquita tan bonita Sabes que quisiera más Te tengo que olvidarte Morían sonidos Dios no verá llorar Tu amor, tu vida Todo olvidará Amor, amor Me olvidará Oye Para la cita del campo Quijaros, presente, car Con mucho cariño Seguimos de fiesta Seguimos bailando La panza arriba La panza arriba Aquí va Oye Y que sueñen Los de cerro Y esto Segue Segue Escucha Esta historia, amor La panza arriba La panza arriba La panza arriba ¿Cómo dice? Mi boquita tan bonita Seguimos de fiesta ¿Cómo? Que no hay De fiesta De fiesta De fiesta Oye Hoy vi Como el ángel Me va ¿Cómo? Cada beso De fiesta De fiesta Hoy vi Como el ángel De fiesta Con todo el radeo Entre mis brazos ¿Cómo? ¿Cómo dice? Esa y yo Escribiremos una historia Con amor Esa y yo Asomándose al mar Y yo Romeo Estregando el corazón ¿Otra beso? Esa y yo Escribiremos una historia Con amor Esa y yo Escribiremos una historia Asomándose al baño La chica de Sadi Y yo romé Entregando el corazón Seguimos con las manos arriba A ver Y no dejarnos soltinos Y no dejarnos soltinos Decimos Soy soltero Dóme lo que quiero Soy soltero Dóme lo que quiero Y que siga bailando Que soy lo que sueño Hey, 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 hey Para Dayana Para el llame con otro sentimiento Vamos a la chica de Chihuahua Presente Para Brenda Vixen Oye, morenita Baila a las cosas Esa rica cumbia 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 de Colombia Oye, oye Oye, morenita Baila a las cosas Esa rica cumbia Cumbia de Colombia Como dice Oye, morenita Para Claudia, para la chica de la Quiero presente, arriba, 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 arriba. Para Claudia, para la chica de Zoni, Jesús, vamos. Para el amigo Cristian Roña, para el amigo Loco Diego, para Gonzalo, para Lilo, para los papas allá presentes. Vamos, la pensé. En el niño, preciso de ti, para ser feliz Quiero jurar, yo quiero sentir, esperarme en el peor, para ser feliz Y ahora, la bonita, la bonita, la bonita chiquita la bonita Vamos a las chicas de chico, ya vixen Seguimos con las mares arriba, seguimos con las mares arriba A ver, ¿y dónde están las chicas que nunca se van a casar? Las chicas que no van a llegar al registro civil ¡Listo! ¡Sigue! 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 ¡Sígueme loco! ¡Sigue! Vamos, los amigos, para las sincratas Para los amigos, para los amigas, para los amigas ¡El chiquito ya volvió! ¡Ah! 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 ¡Eso! 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 ¡ vamos a decir amor amor escúchala si vas a dejarme vete una vez pero también es que aquí yo estaré inspirándome adiós, adiós, adiós que te vaya bien amor, amor, que te hagan adiós, adiós, adiós que te vaya bien amor, amor, que te hagan tu rayo que te vaya bien adiós, adiós, adiós oye así, 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 así así pero no lo vienes de aquí yo estaré inspirándome como dice adiós, adiós, adiós que te vaya bien amor, amor, que te hagan adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor, viste acá, viste acá, viste acá, viste acá, viste acá, viste acá Para las chicas de San Alpín ¡Ey! ¡Susso! ¡Vamos, amigo Carluso! ¡Vos a ver, nos a ver! Para los amigos de las monas ¡Baitando, bailando, bailando! Para los amigos de Chiviste ¡Ah! 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 Vamos acá, Moquijano ¡Ven de vuelos! ¡Viva! ¡Viva! Para Gaby Para Sandra Para Luján ¡Con sentimiento! Oye, oye Para el amigo Diego Los amigos de la Mercedo Municipales allá Para el Loco Diego Para el amigo Gonzalito ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue adelante! ¡Sigue! Para Lili y Claudia Para Lili Y las chicas del sol y mamá la señorita ¡Te mandamos dulce! Para Lili Para Lili Por mi no te confieso Por tu miente lo digo Yo no soy lo que aparezco No quiero hacer llorar A esos ojitos tiernos Si en verdad No los mereces ¡No me hablamos con Rilixen! ¡Aléjate de mí! ¡No me acuerdo que juegas! ¡Antes que te enamores! ¡Antes de que me arrepientas! ¡No sé! Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Para Lili y después no me rengas Lo que no te lo dije Con mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tiene casual Que yo mismo te advierta Que de mí puedas irte ¡No me acuerdo que juegas! ¡Más te vale dejar de ganar Es que fuera de irte Por tu amor puede darte Lo que a mí tú me pidas Por tu amor no me ves Entiende que soy malo Y solo es más cicatriz Y es lo que a mí tú me pidas ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mala, amiga, palabra! ¡Gala, qué sigue! ¡Hey, hey, 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 hey! Para el amigo el grupo López No se divina la Mercedes ¡Hicuana, dice! ¡Casi, bueno, Dios! Y es un cúpido Y es un maracorazón La piel marronca Hay un cúpido ¡Dónde! Y mirar Sin piedad, criminal, dispara Padre no me pido, le diste justo al blanco su enamorada Ay, cupido, profesional, eres el tema ¿Qué cómo está mi alma? ¡Llevará, chénexame! ¿A qué va a romper el tiempo de sobre el corazón? Te pone poco a poco algo que sí que no me arriesgará Sin piedad, la calma, vas a matar Al quemarlo para el tiempo de sobre el corazón Te quedo mal herido, hago esto por amor ¡Llevará, sin piedad, la calma, vas a matar! ¡A ver, Mili! Para todos los amigos de Chihuahua Para Mili también bailando en la pista con mucho cariño Para todos los amigos fisteros Para las secretas al lado de los amigos de Olava Con las bares arriba, las bares arriba de todos Las chicas de sol y las manos arriba, arriba Y este sigue, sigue, sigue ¡Voye! Perdón Perdón por extrañarte, mi amor Lo matamos con Marcelo Perdón Por insistir en querer hablar contigo Déjese claro que tu amor ya te era mío Que debería aceptar que te perdí ¡Voye, Mili! Yo sé, pero no es fácil desprenderme tu cariño Realmente conformarme no he podido Últimamente he pensado mucho en ti ¡Voye, Mili! ¡Voye, Mili! Hoy, tanto espacio de tu tiempo solamente Quiero saber cómo has estado simplemente Aunque no quieras tu saber nada de mí ¡Voye, Mili! ¡Voye, Mili! Perdón por extrañarte Por recurrir a ti Desde que no te tengo He sido un infeliz ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Perdón por no olvidarte Por recordarte así Pero esto es tan intenso Que se llegue a morir Seguimos con las manos arriba, 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 arriba ¡Voye, Mili! Y nunca sabrás que te quise amor, el grito de la cica dice Nunca sabrás cuanto te quise, nunca sabrás cuanto te ande Me enamoré de un lindo amor, me pudo hacer tus llamanzas Porque mi corazón siempre te hace recordar, me enamoré de un inusible Porque jamás fue para mí, yo solo sé que era infeliz Mientras vivía pensando en ti, el grito fue, porque nací con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa de quien sea así, tú tienes la culpa de quien sea feliz Tú tienes la culpa por no sentir, te amo, te amo, te amo así Tú tienes la culpa de quien sea así, tú tienes la culpa por no sentir, te amo, te amo, te amo así Son solteros, son solteros, son solteros Y todos los solteros con las manos arriba, todos los solteros con las manos arriba El que no levanta la manos arriba, todos los solteros con las manos arriba y todos los solteros con las manos arriba El que no levanta la mano tiene la fuerza tan cárcel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video